Bueno amigos, como ustedes saben, Evento en Kedro, Raptor Rage. ¡Qué pésimo servicio! Desde que salió, vengo mal, vengo para atrás, vengo para triki. ¿Por qué? Porque estas 5 cajas que ustedes ven acá abajo, me están tratando pésimo. En especial estas 2 de acá. Así que bien, ¿en qué venimos? En búsqueda de un verdadero hit. Un hitón, un hitazo, muchachos. Esto es así, es un factor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a gastar, entre comillas, sin invertir. Es dinero que ven ustedes acá arriba. En abrir estas 2 cajas especialmente, me parece a mí que es una muy buena idea. Muchachos, primer link en la descripción, si no ustedes manualmente desde acá pueden poner el código ELRASTA. 10% de bonos en todos sus depósitos, 50 centavos gratis si es la primera vez que entran dentro de Kedro. Recuerden a su vez que tienen un sorteo de depositantes en la descripción. Una vez se hayan ingresado al link, se van a encontrar con esta pestaña, gente, en donde si depositan en los últimos 30 días o lo hacen a partir de ahora, van a poder desbloquear este botón, en donde clickeándolo se van a poder unir a lo que viene a ser este sorteo. Gente, cuchillo de 300 dólares, por haber depositado solamente 2 muchachos, esto es muy sencillo. Con este botón de acá a la derecha, van a desplegar este menú, en donde se les pone automáticamente mi código y depositan con cualquiera todos estos métodos de pago, con los cuales pueden ingresar al sorteo. Amigos, esto es muy sencillo, está muy pronto a comenzar, ya casi llegamos a los 200 jugadores. Muchas gracias a todos los que depositan con mi código, y recuerden que si van a jugar en Kedro, siempre debe ser con dinero extra que no tenga ningún fin. A su vez, muchachos, códigos de oro, estos los encuentro en el Discord de la descripción. Una vez estén acá a bienvenida, gente, van acá a códigos de páginas para poder apretar esta llave, la cual le vas a desbloquear, por así decir, este canal, no clickeando los links. Tienen a Kedro, canjean los códigos, y tienen estas 20 cajas para poder abrir sin ningún tipo de problema, gente. Cuando saquen lo que quieran, se lo retiran, pueden venderlo, abrir cajas, hacer batallas, jugar básicamente en Kedro de forma casi gratuita. Y vamos a empezar bien, amigos, caja de 333, que no me está tratando bien. Voy a hacer un 1v1 modo clásico, amigos, yo necesito ganar aunque sea una, hoy. ¿Por qué lo digo? Venimos para atrás. Esta caja especialmente no me quiere a mí. Mirá, te lo muestro acá, boludo, no me quiere. Bien, o no, sí. ¿Pero recuperamos? No, no recuperamos ni siquiera. Hmm, amigos, vendí. Igualmente creo que estamos para otra, ¿eh? Yo creo que estamos para otra, gente. Voy a meter 3 jugadores modo underdog. El que saca menos se lleva todo, muchachos. No porque acaba de sacar un muy buen drop, ¿eh? Básicamente porque no confío nada en bot Eva y bot Ciber. Muchachos, estamos acá, a ver. Capaz ganamos, ¿eh? ¡No! Por 4 dólares. ¡La puta madre! Acá recuperamos bastante, ¿eh? Y voy a meter una más. No, es un montón, es un montón. Tengo que hacer una pequeña remontada, amigos. Para eso voy a meter 2v2 modo underdog una vez más. 3 cajas Sephiraptor que tenemos, gente. Recuerden que Ciber y yo no tenemos que sacar nada. Mientras que Cody y Tom tienen que sacar las mejores skins de la caja. Como esta. No lo puedo creer. ¡Ay, amigos! Cuando yo les digo que no me quieren estas cajas, es verdad. Lo que digo son hechos fácticos, amigos. No lo puedo creer. Acá vamos a sacar casi un can en el primer drop. ¡Ay, amigos! No, chicos. Esta situación ya se es insostenible. Yo creo que este evento no está hecho para mí. Simple y sencillamente. Ahora tengo que hacer de alguna manera una remontada con este dinero, gente. Básicamente un por 3. Que no estoy seguro de cómo lo voy a hacer. Pero voy a ponerle huevos a la situación. Voy a venir a atacar, gente. Hunter 333. Sin rayito. Cosa de que no se vea rápido. Cualquier drop que supere los 333, gente, va a ser bienvenido en esta casa. Muchachos, estamos acá. En 5, 4, 3, 2, 1. Veremos el resultado, muchachos. De lo que viene a ser casi el video completo, me parece a mí. Buenísimo, amigos. Perfecto. ¡Buena! Por dos. A ver. Sí llegó, eh. Sí llegó. Sí yo te conozco. ¿Por qué no por dos back to back? Es que perder todo acá sería tristísimo, eh. Desde ya te digo. Ah, fue triste, fue triste, fue triste. La verdad que sí. Está todo en esta casa, gente. Fíjense, mirá. 160, 120. No sé cómo lo haces. ¿Cómo lo haremos? Así que espero que me ilumine con un cuchillo acá. Mi hermana. ¿Vieron? Bueno, bien, bien, bien. ¿Cuánto está este? ¿400? Llegamos a ser una de 333. Es que el profit estaba en la anterior, amigos. El profit estaba en la anterior. Pero para, para, para. Que no decaiga, que no decaiga. Vamos. Yo creo que es acá, amigos, eh. Yo creo que es acá. 333, 3 jugadores, pim, pum, pam, apoyín. Muchachos, dale. Tengo que sacar algo yo, gente. Modo clásico. Por favor, hermano. Demostrá que vales la pena. Mirá lo que sacan, eh. Era un wonder. Era un wonder y nos hicimos millón. No. Gente, batalla de 151, 153 dólares restantes. Yo único que voy a hacer va a ser intentarlo, amigos. Yo lo voy a intentar con todo mi corazón. Ustedes ven que yo estoy poniendo la mejor. No, salió bot Lilo, eh. Salió bot Lilo, chicos. Todos saben que este bot nunca perdió una batalla de 151 dólares tres jugadores contra el rasta. Nunca. Nunca, nunca. Igual que Zully. Nunca ninguno de los dos bots perdió ninguna de estas batallas, gente. Ah. Era verdad. Yo quería mufarla y era verdad al final. Buenísimo, gente. Era under. Pero bueno, amigos. Se hizo lo que se pudo, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Estas dos cajas siguen sin quererme, amigos. Eso sí. Recuerden que por abrir cualquiera de estas 10 cajas que viene acá abajo, como las dos que abrimos hoy, o cualquiera de todas las demás más baratas, y por el mero hecho estar depositando ahora mismo en el evento, van a estar pudiendo tener puntos, gente. Estos puntos, una vez lo tienen, van acá, unirse a evento. En esta sección, gente, básicamente van a tener el pase de batalla, donde tienen el premium que vale 5 dollies. Recuerden que tienen un video hablando sobre esto y canjeando todas las recompensas. Y por acumulación de puntos van a estar pudiendo subir de nivel lo que viene a ser el pase y se estarán llevando mejores recompensas a medida que más niveles suban. Juegos de diro, gente, en donde ustedes, toink, esta cantidad que viene acá arriba a la derecha, la canjean por puntos. Mirá, sí. Bueno, 3 con 50, no está mal, ¿eh? Cambiador, gente. Cambian la cantidad de puntos que quieran a partir de 100 por una skin. Vamos a hacer algo acá, tranquilón, para poder así seguir con el video. 5 dollies. Le digo que comí en el anterior, ¿eh? Y por último, clasificación del evento, gente, en donde literalmente si terminan en cualquiera de todas estas posiciones, se estarán llevando lo que va a ser el skin que acompaña. Ahí, tienen que dejarse los puntos hasta finalizar el evento. Es muy sencillo, muchachos. Tienen todas estas recompensas para poder participar en ese evento actualmente que tenemos disponible en Keydrop. Y yo no sé, gente, cómo tengo que hacer para poder meter una remontada completamente insana con 15 dolarucos. No, paren, tengo una idea. 16 con 41 tenemos, vamos a ir en búsqueda de esta. Para eso, vamos a abrir las cajas de oro que les comenté al principio. También tenemos las cajas gratuitas, ¿eh? Mirá, esta sección está increíble para que puedan ver qué cajas pueden abrir y cuáles no. Vamos a meter un par de Predator que hace mucho que no las abro. Así, quiero ver qué onda, cómo están, qué dropean si andan piola. Escuchaba, mirá la Glock acá. Acá, ay, MT, era la Glock Water Elemental, esa carrea un poquito. Eh, 3 doli igual, no fue poquito, no fue poquito. 3 doli con 6.000 de oro, bastante bien, sólido, me animaría a decir. M4 algo piola, pum. Más de 3 doli, sí, por esta. 2, bien, 4.22, ok, estamos hablando bien, ¿eh? Ahora lo único que tenemos que hacer, gente, es remontar de alguna manera de 23, volver a los 1.200 en los que estábamos. Yo les voy a mostrar cómo es esto, esto es muy fácil, muchachos. A ver, gente, ojo que capaz que el problema es que yo solo juego de batallas, ¿eh? Yo vine acá, metí estas batallinis, bien de tranqui. Recuerden que abrimos las de 120 y nos dropeó ese Bowie Gama Doppler. Capaz que ese fue el problema desde el principio. Es que no sé, sinceramente, en qué estoy fallando, muchachos. Yo lo blanqueo. Bien, arrancamos bien. Me serviría sacar algo muy malo ahora también y que Druby la rompa completamente. Ganamos, ¿no? Decime que sí. Ok, arranca el puto comeback, muchachos. 50 dólares, ganamos 30. Proyecto de reconstrucción, gente. Estamos reconstruyéndonos hacia la victoria, hacer profit, hacer las locuras. 50 dólares, muchachos. Confío en mí mismo esta batalla. Modo clásico. Tom y Cody vienen mal. Desde ya les digo, mirá. 5, 4, 3, 2, 1. Acá. Daguitas. El que viene mal me parece que soy yo. ¡40! No, no seas mal. No me mates acá, ¿eh? Ay, gente. No, no, inremable la situación, amigos, ¿eh? No, no, mirá. Encima meto una de ¿cuánto? De 22 y una de 5. Perfecto. Increíble. Inremable, amigos. 186 dólares. ¿Habrá ganado esto, gente? Me hubiese dado muchas esperanzas, ¿eh? Para mí era el real comeback ahí. En este gigante, amigos, me quedé sin balance, así que por eso no tenemos sorteo en el video de hoy. Recuerden que en todos los más videos de K-Drop hay sorteos disponibles para poder ir. Skins muy, muy facheras. Y bastante caripelas también si quieren ir a participar. Sorteo de depositantes en la descripción. Si van a jugar en K-Drop, gente, siempre dinero extra que no tenga ningún fin. Porque como se puede ganar, también se puede perder. Muchachos, hasta acá el video del día de la fecha. Ahora, déjenme en los comentarios qué creen. ¿Sigo en búsqueda de sacar algún profit exorbitante en estas cajas caras? Me faltó la Specialist, con la cual estuve teniendo bastante buenos resultados, si les soy sincero. Así que capaz que era una de esas, gente. Ahí está la teca y yo no la estoy saliendo a aprovechar. Muchachos, los dejo ahora sí. Espero que les haya gustado, por lo menos se olvide de ustedes. Me cepillé, me patiné todo mi balance. Pero bueno, gente, para eso está. Así que nada, un saludo muy grande y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!